Hola a todos y bienvenidos a su canal periódico viral Y es que hace poco hubieron unas marchas feministas Pero Patti Chapoy comentó en cuanto a eso y propone algo que ha desatado polémica Quédate con nosotros para que sepas de que se trata esa noticia Mientras tanto te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones Para que estos videos sobre la frándula sigan No es la primera vez que Patti Chapoy arremete en contra de alguien Pues hace poco aseguró no conocer al ex juez de la Academia Remy Valenzuela Y ahora vuelve a ser el centro de atención con sus polémicas declaraciones respecto a las marchas feministas Recordemos que el lunes 25 de noviembre se conmemoró el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres Por lo que varios colectivos feministas salieron a las calles para expresarse Pero algunos manifestantes terminaron vandalizando fachadas, monumentos y centros religiosos Ante tal acontecimiento Patti Chapoy expresó durante su programa Ventaneando Que las mujeres participantes en las marchas se portaron como vándalos Pues pintaron y destrozaron varios inmuebles de la Ciudad de México Están destruyendo todo lo que los mexicanos hemos construido con nuestro dinero Con nuestros impuestos Resulta que hay personas vandálicas Yo te aseguro que si salen con la tanqueta Esa que tienen Con la manguera de agua a ver si vuelven otra vez a hacerlo De acuerdo con la información recabada por el portal Milenio Casi 3.000 mujeres participaron en el recorrido que abarcó el ángel de la independencia del Zócalo Pero lo que le molestó a la conductora del programa de espectáculos fue la actitud tomada durante el evento Después de sugerir que deberían mojar a los feministas para evitar que realicen disturbios Sus compañeros Mónica Castañeda, Pedro Sola y Daniel Bisono secundaron su opinión Pues también creían que estas no eran las formas de manifestarse Patti Chapoy aseguró que las mujeres se ponen agresivas con las policías Y la medida propuesta acabaría con la violencia Hubo nada más Según me platican Una policía Que una de estas vandálicas se subió a un poste Y estaba intentando algo Entonces la policía se armó de valor Sabiendo que atrás venían más agresivas Y le aventó el extinguidor Para apagar lo que ella estaba haciendo Y se lo aventó a la cara ¿Crees que Patti Chapoy tiene razón? ¿Qué medidas de seguridad propondrías para que no haya este tipo de actos en las manifestaciones? Por favor déjanos en los comentarios Si te gustó este video dale me gusta Compártelo con tus amigos para que también se enteren de esta información tan importante No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones Para que seas parte de esta gran comunidad Y siempre estos videos estén llegando Nos vemos en otra oportunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!